¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, saben que... Dicen que Nostradamus, que era una persona que hacía muchas predicciones. Hice una predicción muy importante, que fue que si se coloca una carta en un altar de esta manera, e inmediatamente vamos a elegir una carta en un número de público, no sé por qué razón, pero... La persona acaba eligiendo la misma carta. Fíjese que vamos a usar una baraja de póker y lo único que te voy a pedir es que me digas alto en algún momento, lo que quieras. Alto. Ok, fíjate, justamente ahí donde dijiste alto, tomamos la carta y es exactamente la carta que está encima de la tri, ¿verdad? No. Bueno, hubo un pequeño error. Bueno, en realidad todos sabemos que Nostradamus, también he errado un par de predicciones, ¿no? Pero a veces yo me pregunto si no será una cuestión de tener un poquito más de confianza, un poquito más de fe. El 9 ya está. Simplemente concentrándonos un poco, yo creo que podemos lograr la predicción de Nostradamus, para que la carta encima de la tri sea exactamente igual a la carta de G. Gracias. 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 Gracias.